En Jesús Y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso Acentó mis pies sobre la roca, mis pasos con sólido Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios Muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán En ti se cosen y se alegren, todos los que te buscan Repitan sin cesar Que grande es nuestro Dios En Jesús puse toda mi esperanza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mi clamor Y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso Acentó mis pies sobre la roca, mis pasos con sólido Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios Muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán En ti se gocen y se alegren, todos los que te buscan Repitan sin cesar Que grande es nuestro Dios Que grande es nuestro Dios Que grande es nuestro Dios Amén 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 Gracias por ver el video